AVEGAN, con más de 40 años dedicados a la venta y distribución de productos industriales para empresas y particulares. Disponemos de una gran exposición y almacén de dos plantas con más de 1.500 metros cuadrados en la calle Tárbena número 1 de Finestrat. Especialistas en sectores como metalúrgicos, maquinaria para aluminio y hierro, herrajes, gases industriales y refrigerantes, herramientas de construcción y distribuidores de herramientas profesionales FACOM y en sellantes y adhesivos CT1. Inauguramos en calle Cervantes número 34 nuevas instalaciones con un gran surtido de materiales en ferretería, homenaje, jardín, climatización, iluminación y pintura a la carta. También copia de llaves, mandos y disponemos de cerrajería 24 horas. El mejor servicio profesional lo encontrarás en AVEGAN.